Para esta Navidad, solo tengo un deseo, amanecer contigo una vez más. Ya me di cuenta que no soy feliz, si tú no estás, para esta Navidad, solo quiero un regalo, volver a ver tus ojos otra vez. Vivir sin ti es inútil, todo me salía al revés, por eso le voy a pedir a las estrellas, Dice a mi Dios que en esta Navidad vuelva a ir tu voz, que en esta Navidad vuelva a ir tu voz. Para esta Navidad, solo tengo un deseo, amanecer contigo una vez más. Ya me di cuenta que no soy feliz, si tú no estás. Para esta Navidad, solo quiero un regalo, volver a ver tus ojos otra vez. Vivir sin ti es inútil, todo me salía al revés, por eso le voy a pedir a las estrellas, Y a mi Dios que en esta Navidad vuelva a ir tu voz. Por eso le voy a pedir a las estrellas, y a mi Dios que en esta Navidad vuelva a ir tu voz, que en esta Navidad vuelva a ir tu voz, vuelva a ir tu voz. Gracias. 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 Gracias.